Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y estamos aquí en Overwatch y comenzamos Hola que tal gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el peor en el que me estés viendo del vídeo De verdad muchísimas gracias por estar por aquí, gente estamos a horas, a horas de que termine la temporada 9 de Overwatch Y empezar pues la temporada 10, que nos venga Venture, que vengan cositas, cositas nuevas Gente la información, todo lo que se viene la nueva temporada no me ha dado tiempo porque bueno lo habéis notado en el capítulo Bueno el capítulo no, la semana pasada subí pocos vídeos pero porque fue una semana bastante pesada De hecho en los dos canales, pesada en el trabajo digamos real Y tenía digamos que sacrificar un poco ciertos días Lo que sí que me estoy planteando es poner para asegurarme como vamos a empezar los directos ahora cuando termine abril Pero ahora sí que sí Porque de hecho el que esté haciendo estas horas A ver, yo dije que íbamos a comenzar en abril los directos, vale Pero ha ocurrido que yo tengo que hacer cierto número de horas Y esas horas, claro están en los contratos, vale Dejante en los contratos Si yo ahora hago más horas también Pues después tengo un poquito digamos de vacaciones Que no son vacaciones pero tengo un par de más días libres Y podré hacer mejor los directos Simplemente por eso Y la semana pasada la tuve bastante llena Bastante Así que hice los vídeos conforme podía De hecho el lunes hice un vídeo de jugando la partida Pero no estaba comentada ¿Sabéis? Así que pues por eso Pero se viene mayo y se vienen cositas nuevas como los directos Y daremos multistream, vale Haremos en la plataforma de Twitch, en la plataforma morada Y aquí en Youtube Porque Youtube a mí, a mí me gusta mucho Youtube Vale, a mí me gusta mucho Youtube De hecho Y Twitch es digamos también un complemento Que de hacer los directos también es otro complemento Y también es más contenido para vosotros Lo que sí, que quiero avisar que cuando comencemos en mayo De hecho me he quedado un poquito a mitad del Discord Que estaba haciendo porque lo estoy actualizando bastante Porque gente, yo suelo jugar 3 juegos Bueno, 3, 4 juegos Y alguno de terror así porque sí En este caso estoy jugando Overwatch Estoy jugando los Sims Y estoy jugando en este caso Supermarket Simulator Vale Pero también suelo jugar Minecraft Y juego también Valorant Pero claro No los he traído al canal Y ese tipo de juegos también Algún día Bueno, y alguno de terror Vale Pero también, por ejemplo Podremos jugarlo en Pues en los directos Así que me gustaría Hacerlo Voy a elegir a Junkrat Porque hace No, bueno, a Junkrat Espérate No me apetece Bueno, voy a utilizar a Ash Vale, sí Bueno, aquí tenemos Aquí tenemos la skin Que creo que no he jugado con No sé si he llegado a mostrarla Bueno, esta sabéis que es de la colaboración Que la verdad es que me gustó bastante Chica Y las de las colaboraciones Después ya no Ya son muy difíciles De que Overwatch Te las vuelva a poner Porque son colaboraciones puntuales De hecho ahora va a estar La de D.Va La del Porche No sé si comprarla o no Sinceramente Vamos a tirarla ahí Por si acaso Ay, qué susto me da Me cago en todo Vale Ay, mierda Me la ha puesto Bueno Pero le quemamos igualmente Vale Vale Ahí está Pero hemos ayudado también Ahí Se ha ido Vale Vamos a tirar por aquí Ay, mierda El árbol Me ha perjudicado El árbol Bueno, espérate Que me voy por aquí No, no, no Que me voy 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 Si es que no podía Necesito salir de aquí La he visto De refilón Ahí está Vale Vale No Voy a tirarlo What Y es que va con Widowmaker Oye Voy a hacer una con Widowmaker Porque Tengo contas A ver No esperar que sea la gran cosa Vale Tío Solamente llevo una Una y una De asistencia Oh Tenemos que tener Más caña con ella Eh, gente Espérate Que me la estoy viendo Por aquí No veo Que no veo Gente Vale Voy a A ella Aquí la meto No No Me da Me da A la Venga Uff Bueno No Voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir Con nuestra Querida Vaquera Dios A ver Hemos hecho Mil De daño Pero Pero Consigo Que Que puedo Darle Más caña A ella Tío No lo sé A ver Donde está La francotiradora Vale Ok Claro Es que Ace También se tiene Que poner Detrás Vale No ha venido Pero bueno Había que darle Yo como sabía Esta Donde estaba Yo no puedo Vamos a ver Vamos a venir Por aquí Vale Es que me la estoy Viendo Por aquí Mierda Quien me ha dado Yo necesito Un segundito Aquí Vale A ver Voy a subirme Un momentito Dios Solamente He hecho Una Me estás Fastidiando Vale Y es que Tampoco Yo es que No puedo Eh No puedo Gente No puedo Venga va Vale ¿Por qué Mi bob No va Tío No puedo Eh No Mierda Ahí está Tío Me la he cargado No Tío Me la había cargado No será De mi equipo Menor mal No Dios Se está Recuperando Mierda De verdad Mierda Que asco Tío Solamente Hemos hecho Dos Y una Asistencia Venga va Tío Ya nos Están Pillando El punto Vamos 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 Rápido 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 Tío 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 Da las oportunidades Da las oportunidades Yo no puedo Yo no puedo Me muero Tío Tío Dejame en paz No Que me caigo Tío No sé ni cómo lo he hecho ¿Vale? Vale Venga Yo no puedo No puedo No puedo Gente Tengo 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 Tres mil Quinientos No he hecho Tío Que me he hecho Una media De veinte Kills No puede ser Que lleve Solamente Tres y dos Asistencias Tío No sé No sé qué me pasa En algunas partidas Tío Tío Tengo una máquina Pero en otras Es una cosa de Por favor Vamos a ver Que no puedes ¿Eh? No puedes Aunque quieras Vale Vale Fuera 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 Ibas fuera Lo sabías Sabes que ibas fuera Sabías que ibas fuera Tío Es que no veo Vale Me lo ha bloqueado Me lo ha bloqueado Ah no No Si 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 que ha salido Si que ha salido Si que ha salido Ostras Tío Pero ¿Os habéis dado cuenta Que casi Que casi no la cuento? Que casi no sale Bob? Yo no puedo ¿Eh? Espérate que me da La esta Eh Eh Tírate para atrás Pero es que no me iba Bueno Siete ya son ya Vale Cinco mil Cinco mil Ya A ver Esto ya está bien Una media Por lo menos De diez Por favor Necesito por lo menos Una media De diez Ah Me la creía Que estaba ahí Yo no puedo Eh No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Es que si Si me voy Le toman el punto Si me voy Toman el punto Si me voy Toman el punto Tío Si me voy Toman el punto Tío El tiempo Tío A ver Sabía que estaba muerta Vale Pero así Hacía un poco Más de tiempo A mi equipo A llegar Pero es que No lo han Sabíamos que No lo íbamos A lograr Lo sabíamos ¿No? Pero tío Un pequeño Truquillo Que Que es Mueres tú Digamos Para salvar A tu equipo ¿No? Necesito Tirarme Para atrás Dale 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 No No ¿Dónde lo tiras? ¿Dónde lo tiras? Se va Se va Vale No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Uf Tío Y es que Sin embargo Si que estoy Haciendo daño Pero No me estoy No No lo van A coger El punto Bueno No pasa nada Vamos a Darlo otra vez Porque yo No me quiero Quedar con Las ganas A ver Vamos a ver Quien ha sido La jugada Destacada Vale Vale Bueno Vámonos Vamos a hacer Otra Para que Tampoco Se alargue Tanto Una Venga Vamos a darle Y Vamos allá A ver Que hay en la tienda Bueno En la tienda Pusieron también La de Brigitte Guardiana Que esta no la tengo Pero bueno No pasa nada Y bueno Y tenéis aquí Lo de los Diez niveles Si queréis Tal Pero yo Ya Ya está El pase Así que Tío Me da mucha Rabia Porque incluso El de apoyo Casi lo pierdo Otra vez Pero es que El de la combinación Me quedé en bronce Uno Pero Tío No sabéis Cuántas veces Es que he llegado A tocar el bronce Cuatro En combinación Una cosa Pero exageradísima Era una cosa De Todo mi panel De competitiva Era Derrota 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 Pero después Era una cosa De Tío ¿Qué está pasando Aquí? Es que Sé que me he quejado Varias veces Pero es A ver Yo no soy Me he quejado Entendedme ¿Vale? En el sentido De Tío Lo estamos Haciendo Estamos bien Pero de repente Pasa algo Que el otro equipo Como que sacan Toda la artillería Pesada Y tú te quedas ¿What? Pero este no es El mismo que hace Un segundo Este jugando Yo no sé Si es que Se activan Los chetos Que Menos mal Bueno Estos son Pues partidas Que Entramos Con ya La partida Ya Pues terminada Como siempre Yo no sé Si os pasa A vosotros A menudo Pero sí A mí me pasa A menudo De hecho Acaba de volver A pasar Bueno gente Vamos a ver Si encontramos Otra Por favor Ya termina Una partida No debería Ser tan complicada Buscar otra Pero bueno Gente Consejo Lo voy a hacer A full ¿Vale? A full Voy a darle A full Sobre todo En esta nueva temporada Voy a darle Al daño Y al apoyo A full A full A full A full A full Voy a hacer Competitivas Mucho De hecho Creo que Va a ser La temporada Que más Competitiva Haga Porque si Os dais cuenta También Mis competitivas Son 95 horas Solamente Pero de no Competitiva Tengo 296 ¿Vale? De estos Si que Más El que más Héroe He usado Bueno En todo En competitiva No En todos Los modos El nivel De héroe El que más El tiempo Jugado Mi máximo Ha sido Pues aquí Pues nuestra Querida Moira Por supuesto De hecho Genji Ahora llevo 10 horas Que recordar Que En el mes De mayo Vamos a ver Si He He hecho Una buena Partida Con Con Nuestro Querido Genji ¿Vale? A ver Que tal De hecho No se Si esta semana Haré Una Pero A ver Que tal No se No se No se A ver Probando La nueva Temporada No lo se A ver Como Vamos Así que Vamos A ver Utilizamos A Ase Otra vez Vamos A A ver Eso Vale Ok Ase Pues por supuesto Ah yo digo Estoy viendo El círculo Mikachis Yo no se Lo que estaba Viendo Vale Vamos Allá Gente Aquí Yo esto Antes No lo podía Hacer Que lo Sepáis Ok Vale Vale También Tenemos Otras Vale Tío La están Curando What Tío Ya la primera En la frente Va Venga La primera Tío Tienen Agüido Vale Venga Va Vamos a ello De hecho Me voy a venir Por aquí Voy a venir Por aquí Detrás Ok Vale Venga Vale Bueno Se me ha quedado Ahí Vale Venga Hay que ser Pacientes Vale 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 Le damos por la espalda Vale Vale Le han terminado Vale Yo lo quito Vale Ahí está Se quema Ahí está Tío No pones En En su Mira Vale No pones En su Mira Ahí Está La Se Iba Por Mí La Se Iba Por Mí Vale Vale Ahí Está Tío Esta partida Si que me gusta Más Vale Bueno Venimos Por aquí Y esto Ya Me gusta Más Ok Esto Ya me gusta Más A ver Hemos hecho Cinco Pero Ya Me gusta Más Mi partida Ya Por lo menos Una más Decente Tío Con ese Tienes que mover Gente Hay que Moverse De posición Y no colocarse En los primeros Puestos A ver Sé que Esto es Esto Oye Pues sí La verdad Es que sí Ana Tienes toda la razón Tío Acaba de decir Unas verdades El que presume Después El que farda Es el El peor Es el Buen objetivo Tío Yo Gente Yo lo admito No soy Tío Me cuesta Muchísimo Salir de bronce Para salir De bronce He salido He logrado Salir En En apoyo No puede ser Yo no puedo No puedo Tío Me he puesto nerviosa Me he puesto nerviosa Tío Tío Me he puesto Demasiado Nerviosa Y estamos Haciendo daño Tío Le he visto Ahí Tío Últimamente Con Hilari Cada vez Que Que voy con ella No voy tan mal A ver Estamos a Así Simplemente Un apunte No No tomároslo Acaso Hecho Al pie Queda la De letra ¿Por qué No es Así Perdona Yo no sé Que estoy Haciendo No sé Que estoy Haciendo Socorrito Tío Socorrito 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 Tío Me creía Que había Alguien Aquí Me creía Que había Alguien En el Punto Tío Tío Vale Que es Que no veo Me ponen Ahí A la gente Se me pone En medio Y no veo Que esta No es mía Esta no es De mi equipo Tío No puedo Tío No podemos Perder El Punto Tío Un 80% Ya Y vamos A cero No me lo Puedo Creer Y vamos También En una Y ahora Con esta Es una Cosa Horrible Tío No quedémonos Aquí Entremos Por ahí Venga Venga Va Tío Ronda Dos What Bueno Venga Va Esto es Para ponerse Más emocionante Gente Esto es Para más Emocionante ¿A que si? Es que me gusta Mucho Vamos A ello Gente Vale Tenemos A Farah Ahora Bueno No está Mal Eso es Diva Ahí Estamos Ok Que no puedo No puedo Diva No me dejes Sola Tío Es que la diva Me deja Sola Y a ver Si podía Tirarla Pero no Puedo Tirarla No puedo Apuntar Eh No puedo Apuntar Tío La ha huido Me cago en su Madre La ha huido Y si me elijo Yo la ha huido ¿Qué pasaría Si me elijo La ha huido No sé No sé Lo que pasaría Eh Tío Cogete Tío Venga A ver Vale Está ahí Eh Me cago En su Madre Ahora que no Me oye No Se ha metido Vale ¿Dónde está? Mierda Si el punto está aquí Vale No puedo romperlo Ahí está Lo hemos roto Tío No puede ser Que Lo hayan Permitido Tío Vamos a ello Va Venga Vamos por aquí Y ahí va Por la otra El que aparezca Va Vale Mi equipo está Por ahí Mierda De verdad De verdad Que asco Se ha tirado Se ha tirado La esta Se ha tirado Que fuerte Se ha tirado Bueno Vamos a ver A ver No soy la mejor Vale Yo no puedo No puedo Es que me pongo nerviosa Tío Me pongo nerviosa No puedo No puedo Me pongo nerviosa No puedo Me pongo nerviosa Gente No puedo No puedo ser Una widow Maker Porque me pongo Nerviosa Lo siento Tío Me estás diciendo Que nos habíamos Quedado En el 96 En el 96 Vale Tira Tío Muérete Tío Ah Yo necesito un momento Meterme ahí No puedo No puedo Tanto Tío 99 Por favor Avanza 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 Tío me da igual Avanza Que avance Que aguanten Que aguante Mi equipo Tío 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 se ha quedado Ahí Se ha quedado Ahí parado A mí que no me digan La mentira Se ha quedado parado Están esperando A que cojamos El punto A que Mira mira Ahora cogen ellos El punto Y toma Yo no puedo No puedo No puedo No puedo Me matan Han esperado Tío esto me da una rabia El El overwatch Cuando hace eso ¿Veis? 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 Mira 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 cómo va Mira cómo va de rápido Mira cómo va de rápido Mira cómo va de rápido No me lo puedo creer Venga Venga Coge el punto Va Tío que asco Tío Dos al final Me da igual Y dos Y dos asistencias Tío me da exactamente igual Tío cómo la he sufrido Tío cómo la he sufrido Me cago en ¡Wow! Por favor Da igual Da igual Da igual Lo hemos hecho Lo hemos hecho Uff Eso es lo que pasa Muchas veces Lo hemos ganado Pero Tío Ya sabemos Que no soy No soy buena Widowmaker Tío Me cuesta muchísimo Con ser Widowmaker Vale Ok mira La primera victoria del día La verdad es que acabo De tocar ahora Overwood Llevo solamente Cuatro partidas Bueno Las que me habéis visto Y dos más Vale pues gente Vamos a dejarlo por aquí Faltan horas Para que empiece La temporada Diez De verdad Me falta Me falta Este Pero voy a darle caña De hecho me faltan dos horas Si que lo puedo conseguir Me faltarán Veinte Veinte niveles Y esto se consigue rápido Ahora Ya que están bien Tenemos lo de la bonificación De las Los puntos Extras Los utilizaremos Así que gente Me despido de todos vosotros Espero que hayáis disfrutado de la partida Nos vemos en un próximo vídeo Chao Chao De hecho en la temporada diez Así que Chao Chao